¿Escucháis eso? ¿Qué querrá decir? ¡Ah, claro! Ya sé que tenemos hoy, por su característico sonido, son los tambores del pádel. Así que, abrid bien los oídos, porque hoy presentamos la nueva colección de palas Royal Padel 2023. Siente la bola en cada golpeo con la nueva colección de palas Royal Padel 2023, la preferida para los jugadores que suelen sufrir molestias de brazo. Todos sus modelos se caracterizan por su manejabilidad y también por su tacto, así que es la marca más recomendada para evitar lesiones como la epicondilitis. Gracias a la utilización de goma polietileno y la tecnología Shock Absorption en la zona de impacto, se consigue mucha dulzura en el toque y una reducción de las vibraciones para poder jugar durante horas sin molestias, disfrutando en todo momento de su característico sonido de tambor. Hoy vamos a ver el nuevo catálogo de palas, donde encontramos modelos para todos los niveles de juego, estilos de juego y también presupuesto. Vamos a empezar viendo los clásicos, las diferentes versiones de la M27, una de las mejores palas de control del mercado. Empezamos viendo la nueva M27 R Control X, el modelo más blandito de la serie, ya que para el núcleo se ha utilizado goma polietileno, lo que le da mucha dulzura en el toque. Para superficies se ha utilizado ya un tejido de carbono 16K, que mejora su resistencia y que combinado con la goma le confiere un tacto intermedio. En pista se caracteriza por su control y amplia superficie de golpeo, ya que presenta un molde redondo con el balance bajo. Esta temporada la marca ha rediseñado su molde, concretamente la zona del corazón, haciéndolo un poquito más cerradito, lo que amplía aún más su punto dulce. Es un modelo que presenta un peso más ligero, así que es apto tanto para jugadoras como para jugadores que buscan una pala ligera. Para acabar, dispone de superficie en relieve rugoso, un acabado suave que mejora el contacto que tenemos con la bola y nos permite realizar mejores efectos. Seguimos con la nueva M27R Control, una pala que también presenta formato redondo con balance bajo. Así que es una pala de control que sorprende cerca de la red, ya que presenta un núcleo mixto, que combina polietileno y goma eva, lo que le confiere un tacto más seco, así que podremos sacar la bola con más velocidad. Para la construcción se ha utilizado tejido de carbono 12K, así que entre el carbono y la goma utilizada resulta una pala bastante rígida. También presenta el nuevo diseño del corazón más cerradito, además de la rugosidad tipo relieve, para sentir cada efecto que le damos a la bola. Seguimos con el modelo más duro de la serie, la nueva M27R Fury. Ofrece un excelente rendimiento desde el fondo de pista, ayudándonos a sacar la bola con precisión, por su formato redondo y balance bajo. Y también nos permite jugar cerca de la red, sacando potentes remates y voleas. Para conseguirlo se ha fabricado con goma eva en el núcleo, además de una superficie en tejido de carbono 3K, lo que le confiere un tacto más duro. Por tanto, tendremos mayor potencia a la hora de golpear, ya que no absorbe tanto el impacto de la bola. Sin embargo, notaremos que despide un poco menos que los modelos anteriores. Para acabar, también dispone del diseño del corazón más cerradito, así como rugosidad en relieve en la superficie. Acabamos la serie con la novedad, una pala de potencia para jugadores agresivos, la nueva M27RX. Presenta un formato diamante y lo acompaña a un balance alto, con lo que su punto dulce es más pequeñito que los modelos anteriores y se sitúa en la parte superior, para poder sacar la bola por tres sin esfuerzo. Para su construcción combina tejido de carbono 3K en la superficie y núcleo de goma eva, lo que le confiere un tacto más duro. Así pues, tendremos muy buena pegada, aunque en bolas más lentas tendremos que acompañarlas para que no se queden en la red. Para acabar, dispone de rugosidad en relieve para unos efectos inmejorables. Para acabar la serie, queremos mencionar dos modelos M27 de edición limitada, dos clásicos para los jugadores más nostálgicos. Se trata de la M27 polietileno de edición limitada y su correspondiente versión para mujer. Ambas palas mantienen el molde clásico, con un diseño del corazón un poco más abierto. Y ofrecen un toque excepcional, además de un diseño exclusivo. Si queréis verlas con más detalle, os dejamos el link directo a nuestra sección de palas Royal Padel. Seguimos con la serie de palas Whip, probablemente la serie más vendida de la marca, ya que ofrece una gran relación calidad-precio. Son palas fabricadas en fibra de vidrio, así que no son tan técnicas como los modelos anteriores, y las recomendamos a jugadores de nivel medio o alto. Empezamos viendo la nueva Whip, una pala versátil, ya que tiene un formato lágrima con balance centrado. Regresa con una rugosidad tipo lija que se nota bastante al tacto, lo que hace que la bola agarre mucho la superficie. Sin embargo, es un acabado que con el tiempo tiende a desaparecer. Su duración dependerá de la frecuencia de uso. Como ya hemos comentado, mantiene una construcción en fibra de vidrio, reforzando algunas zonas con carbono. La fibra de vidrio le da un tacto más elástico y favorece una rápida adaptación. Para el núcleo se ha utilizado polietileno, lo que le confiere un tacto muy suave y muy buena salida de bola, ya que la bola entra y sale despedida sin esfuerzo. Sin embargo, en remates notaremos que le cuesta un poquito que la bola salga con velocidad, ya que absorbe bastante el impacto. Para acabar, dispone de una versión más ligera para las chicas, la nueva Whip Lite. Para los que buscan una pala que no sea tan blandita y tener un poquito más de pegada, está disponible la Whip Hybrid. Una pala que combina polietileno y goma eva en el núcleo, así que es un poquito más dura. Otra opción es la Whip Eva, una pala que, como su nombre indica, incluye goma eva en el núcleo, así que es un poquito más dura. Con ambas palas tendremos un tacto más seco, con lo que es más fácil imprimir velocidad a la bola en golpes como boleas o remates. Vamos ya con la serie de palas aniversario, los modelos que conmemoran el aniversario de la marca en el pádel. Este año ya vamos por el 33 aniversario, todo un clásico con el que controlar la bola, ya que presenta formato redondo con balance bajo. Así que es una pala perfecta para jugadores que les gusta jugar en el fondo de pista, defendiendo y preparando el punto desde atrás. Mantiene una ligera rugosidad en relieve, lo que nos permite realizar mejores efectos. Para su construcción combina carbono con fibra de vidrio. Además, la goma polietileno del núcleo le confiere un tacto muy blandito, con lo que tiene muy buena salida de bola y despide solo poniendo la pala. Para acabar, tiene una versión disponible para las chicas, con un peso más ligero, así que resulta una pala de lo más manejable. Si por el contrario buscas un puntito más de potencia, está disponible la 33 aniversario Hybrid, mismo modelo que la anterior, pero con un núcleo mixto, así que su tacto es un poquito más duro. De esta forma, se consigue que la pala sea más reactiva, perdiendo un poquito de salida de bola, pero teniendo a nuestro favor ese extra de potencia que nos ayudará en el juego aéreo. Continuamos con dos de los modelos más vendidos en Argentina, la Europa Pro y la Cross Pro. Antes de verlos, suscribíos a nuestro canal y activad la campanita para estar al día de todas las novedades. Bien, la Europa Pro salió al mercado la temporada pasada y gustó mucho a los jugadores de ataque. Como su antecesora, mantiene el formato diamante, con el balance alto, lo que la convierten en una pala de potencia, pero que sorprende por su tacto y comodidad. En nuestra opinión, la goma polietileno del interior le confiere un tacto muy suave, con lo que tendremos buena salida de bola. Además, incorpora este diseño del corazón comparante para eliminar vibraciones. Respecto a la construcción, combina carbono con fibra de vidrio, lo que mejora su jugabilidad. Para acabar, se le ha dado un ligero acabado rugoso a la superficie, así que podremos dar más efecto a nuestros golpes liftados y cortados. Por otro lado, la Cross Pro también será tu mejor aliada en el juego de ataque, con su formato diamante con balance alto. Sin embargo, se han utilizado materiales flexibles en su construcción para que no resulte una pala demasiado técnica. Prácticamente se ha utilizado fibra de vidrio en su construcción, reforzando algunas zonas en carbono para mayor durabilidad. También presenta un núcleo mixto, que combina polietileno con goma eva, así que su tacto es bastante elástico, con lo que despide bien y también nos permite sacar con fuerza la bola. Para acabar, no podía faltar la rugosidad tipo lija que mejorará nuestros efectos. Vistos los modelos más avanzados de la marca, vamos a repasar la serie de palas intermedias Royal Padel, modelos aptos para deportistas que juegan dos o tres veces por semana y quieren pasar ya al siguiente nivel. La marca lanza dos modelos 100% carbono, con una fantástica relación calidad-precio. Se trata de la Pure para chico y para chica, ambas palas de potencia gracias al formato diamante y balance en la parte superior. Gracias a la construcción en carbono y goma eva soft, tienen un tacto intermedio, con lo que tendremos un golpeo suave y sin vibraciones. Además, se le ha dado textura arenosa a la superficie. También están disponibles palas más económicas de Royal Padel, como por ejemplo la Carrera, la Factor y la S. Se trata de palas polivalentes que ofrecen una gran jugabilidad, ya que presentan una construcción en fibra de vidrio y goma blanda. Así que se trata de palas de rápida adaptación, con muy buen toque y salida de bola, tanto para los jugadores como jugadoras que quieran progresar. Y hasta aquí la nueva colección de Royal Padel 2022. Con modelos para todos los estilos de juego. Para acabar, suscríbeos a nuestro canal pinchando aquí. Y aquí os dejamos nuestro anterior review de Palas Bábola 2023. También podéis activar la campanita para recibir notificaciones y ser los primeros en comentar nuestros vídeos. Yo ya tengo mi favorita, ahora te toca elegir a ti con cuál te quedas.